Es la reina de la cuaresma huesca. Ahora se llaman pizzas, pero antiguamente no se hacían con otros ingredientes, más que con sardina de cubo de salada, un poquito de pan, tomate y ajo. Recuerdo sobre todo la gente mayor, que en esta época del año, en invierno sobre todo, cuando venía el frío, comían la sardina. También cuando la época, antes de llegar Semana Santa, se consume más, como no podían comer carne, pues comían este pescado que es el que tenían. Las manos de Juan Carlos se amasan esta tradición desde hace tiempo. Yo desde que era pequeño, ayudaba a mis padres, me acuerdo de limpiar sardina de cubo que olía muy mal y para mí no me gustaba nada más que solo la masa con el tomate, porque me recordaba la pizza. Su elaboración requiere de paciencia. Porque tenemos que desalar la sardina, tenemos que limpiarla y desescamarla. Seguidamente la dejamos a remojo durante una noche o día y medio, según dependen dos temporadas. Hay veces que la sardina está más salada, y luego ya pasamos aquí, que está limpia, y una vez que está limpia, cogemos con la masa del pan y un poquito de aceite, estiramos y ya la ponemos a fermentar. Una vez que ha fermentado, ponemos tomate, ajo y ya se entrará a hornear. Mismo proceso, pero para todos los gustos. Hay gente que encarga 10 sardinas, entonces hacemos una masa mucho más grande. Nosotros es un tamaño más pequeño el que estamos elaborando ahora. Hay gente que le gusta con más masa, con menos masa, o con tomate, sin tomate, con pimiento. El servicio personalizado de la panadería de pueblo, adaptada a los nuevos tiempos. En 1948 estamos aquí, ya empezó mis abuelos, siguió mi padre, ahora estoy yo. Y la brasa hecha que ahora ha cambiado mucho, porque anteriormente era sobre todo muchísimo pan, incluso gozas de 3 kilos. Recuerdan sobre todo el refollado, la torta de ayerbe, que era cuando las fiestas del pueblo pasaban a rondar a las mozas, los mozos, y por eso se dice la torta de mozo. Y la gente de esa esencia yo creo que no hay que perderla, siempre la tradición la tenemos que tener. Lo que pasa es que también los tiempos te hacen actualizar y nuevos productos que te exigen. Y ahora son piezas más pequeñas, más variadas, panes de centeno, especialidades, luego hay mucha repostería. Ahora croissants y brioches entran en este horno, pero la tradición continuará cociéndose en su calor. La esencia está en ayerbe, digamos muchísimos años y esperamos servir.